Héctor Ramos Pérez, una tradición en la comunicación de Cochabamba. Tenemos la alegría de encontrarnos en una tarde muy agradable de Quillacoyo y compartir y hablar un poco de las cosas que pasamos juntos en la comunicación. Hola Héctor, ¿cómo te va? Víctor Hugo Burgos, qué placer encontrarnos después de mucho tiempo. Primero hizo el destino que nos conté trabajando hace unas veintenas de años en medios de comunicación social, más concretamente en radio. El destino hizo que Víctor se fue para las Europas, nosotros que es radicando acá en Cochabamba, pero siempre en la brecha, en la brega, en el camino, en el sendero de la comunicación. Hablemos de los inicios de Héctor, una breve autobiografía de este hombre que está prácticamente toda su vida en la comunicación. Quizás el destino haya marcado que nazca para esta situación. A los 12 años aparezco barriendo en radio, una emisora que ha perdido. A los 16 ya utilizando micrófono, a los 18 siendo periodistas deportivos. Y luego ya de golpe me metí a la radio. He estado en todas las radios en Cochabamba, he fundado canales de televisión. He estado en Brasil, en la Maratón de San Silvestre. Logro una buena publicación en favor de Bolivia, donde salimos en foto todos. Estamos luego en Alemania, en Europa. He trabajado en Berlín Oriental, en Boliches, donde había música latinoamericana, anunciando grupos y posteriormente rúbrica en Estados Unidos, en Radio Borinquen, un año completo y Canal 75 de un filipino que me permitió trabajar en televisión en Estados Unidos. ¿Cómo está nuestra llasta? ¿Cómo está Cochabamba, Héctor? Está linda, hermosa está. En forma pauletina ingresamos a la primavera. La familia va agrandándose, me refiero a la familia cochabambina. Como siempre, la característica del cochabambino, del boliviano, abrir los brazos a todos, y particularmente a los hermanos que han emigrado por una u otra razón afuera y que nos permite reencontrarnos esta situación de la festividad de la Virgen Turcupiña. ¿Qué es lo que está haciendo en la actualidad, Héctor? ¿En qué medio lo podemos ver, escuchar? Hace mucho tiempo seguimos en Canal 57, en Señal Abierta, en Cable 79. En la profesión de abogado mantenemos, así que estamos con lo mismo. Un saludo, Héctor, para toda esa gente que le está viendo fuera del país y en el país, obviamente, a través del Internet. Tal vez recordar a alguien en el exterior. A todos, a todos. Un abrazo cordial a la gente linda, a mis hermanos bolivianos que están en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en Groenlandia, por doquier. Para todos les tenemos presente y en Arbólico de Orgullo, la Tricolor Nacional. ¡Que viva Bolivia!